Seguimos juntos como el primer día. Hemos crecido juntos a lo largo de los años. Trabajamos, nos esforzamos y soñamos juntos. Como juntos cumpliremos nuestras metas. Protegeré y embelleceré lo que más quieres. Siempre seré tu respaldo. Me elegiste como tu aliado. Y así nos haremos brillar el uno al otro. Porque juntos mejoramos el entorno y la vida de los demás. La mejor pintura de México. Amigos de Furia Gris, nos encontramos con el buen amigo Andrés Ontiveros. Que ahora precisamente militando con el equipo ayuntamiento en la Liga Invernal de Béisbol. Nechi, pues la pregunta obligada. Usted que tiene tiempo ya jugando béisbol. ¿Cómo vio el campeonato estatal pasado? Pues yo creo que tuvimos buena representación. A pesar de que la mayoría de la gente que estaba jugando pues era... Es gente joven que no había recibido la oportunidad como la recibió este año. Yo creo que cumplieron, cumplieron con un poquito más de las expectativas que teníamos mucha gente. Oiga, un campeonato muy difícil, muy fuerte. Muy fuerte. Yo vi a varios equipos muy fuertes. Camargo, Delicias. O Ginaga. O Ginaga. Muy parejo lo vi. Sí, fíjese que nosotros digamos dentro del tiempo que tenemos precisamente en esto, vimos un torneo muy cerrado. Cualquier equipo le podía ganar y también usted a cualquier equipo le podía ganar. Pero creo yo que de los últimos años este 21 se distinguió precisamente por lo fuerte de los equipos. Así es, como dice usted, estuvo muy parejo y un campeonato estatal de muy buen nivel. Y pienso que para Parral pues vienen tiempos buenos. Sí, Parral, fíjese, definitivamente Parral cumplió. Así es. Cumplió y creemos la opinión de mucha gente y llegó muy lejos. Así es. Así es, cumplió con un poquito más de las expectativas que se tenía. Así es. Ya hablando de la Liga Invernal, Nechi, también estamos viendo este torneo muy parejo. Pero los equipos están muy buenos también. Y vaya que son varios. Sí, pues la novedad es esa, que ahora somos 10, 11 equipos, no sé. No tengo el dato exacto, pero qué bueno que la gente se integre al béisbol otra vez. Que hagamos una Liga Invernal de muy buen nivel. Y como sabemos todos, pues esto es preparación para lo que viene el año que entra la Liga Regional. Y de ahí partimos para el equipo del estatal. Sí, este campeonato, este Invernal, sirve como escaparate precisamente para ver a la gente con miras al regional. Así es, ojalá que igualmente tengamos un buen número de equipos, ¿verdad? Y se presente también un buen nivel para la afición. Así es, el ayuntamiento, cuando anda usted militando en Invernal, ¿cómo está el equipo? Así es, pues traemos buen equipo combinado, gente joven con los que tenemos un poquito más de experiencia, ¿verdad? Pienso que está para conseguir algo importante esta temporada de Invernal. Ojalá que así sea. Un manejador joven. Sí, así es, Román Rangel. Con mucha experiencia. Ya así es, con muchos campeonatos estatales como jugador, ¿verdad? Ahora, este, empezando, ¿verdad? Como manager ya la temporada pasada, ya la Liga Municipal de este año todavía fue. La Liga Municipal, él ya empezó a hacer pinidos, ¿verdad? Ahí como manager, esperamos que le vaya bien, tenemos la confianza en él. Y ojalá que podamos hacer cosas importantes. Nechi, ¿algo que quiera agregar para Furia Gris? No, agradecerle el espacio, agradecerle que estén aquí apoyando al deporte y un saludo a toda la oficina. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. La más prestigiada fábrica de campeones en Parral, Club Yudocan. Te invita a unirte y seas parte de la excelencia deportiva de Parral. Ven y practica el yudo, deporte olímpico. Inculca valores a tus hijos en el Club Yudocan. Con la atención personal del profesor Andrés Martínez. Fábrica de campeones.